Armando Almanza El escritor, si el, cuando fue a ver mi toro personal al fin y al cabo, no pudo ser lo profesional, lo suficientemente profesional para terminar la película completa El dijo que no la terminó de ver No, que se fue a mitad Ya ¿Para eso te quillo? Parece que usted se va a mitad y tiene que terminar la película Ah ok Ahora puede hacer una crítica por la mitad No Tiene que parar ese enlace a la película No puede hablar No se puede, para mí Lo dijo Por eso te dolió Tu tenías esa quequillita Pero el problema Pero el problema Era el corozo, amigo El problema no fue en mí Pero el problema no fue en mí Pero el problema no fue en mí Con la industria Claro El problema que no puede haber El no ha lavado ninguna película dominicana No, cuando son amiguitos de él, sí ¿Quiénes son amiguitos? Porque el pollo de los super, de su amiguito Vladimir, a ver, ese sí le gustó Los super, los super, una película que es... El fracaso histórico de la comida dominicana Esa entonces le gusta Porque su amiguito Ok No, 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 no